Estamos en un grupo de jóvenes entre 18 y 28 años, todos oriundos de Valleviejo y estamos trabajando con un proyecto ambicioso que es recuperar materiales descartables como es el plástico que es tan contaminante también. En este proceso de transformación de reciclado de este material estamos visualizando la manera de hacerlo productivo. Es por ello que nos hemos congregado y nos hemos organizado como cooperativa de trabajo. Estamos en la primera etapa, estamos en la etapa de formación y este pedido a la comunidad básicamente busca que nos ayuden a recolectar el plástico. Estamos recolectando tapitas, botellas de todo tipo, frascos de botellas de shampoo, detergente, todo lo que sea plástico, sillas que están rotas, macetas. En este proceso los chicos ya han empezado a producir macetas para las plantas. Tenemos prácticamente vendidas de antemano porque realmente ha tenido una buena repercusión en la sociedad y los chicos están desocupados, quieren generar una alternativa de trabajo genuino y empezamos a producir en Valleviejo. ¿Cómo deben hacer quienes tengan material plástico para donarles? ¿Ustedes los retiran? ¿Hay algún número de teléfono? Sí, hay una página en Facebook que se llama Vos Hacés la Diferencia, cooperativa de trabajo, Vos Hacés la Diferencia, lo pueden encontrar así. O a un celular, mandan un WhatsApp y los chicos coordinan con la persona que tiene el material para pasarlo a retirar. El número es 3834-224490. A través de un WhatsApp se comunican con nosotros y coordinamos la entrega. Se les avisa quién va a ir a retirar y a qué hora para que no haya ningún tipo de problema. También les quiero comentar que en función de que son chicos desocupados en esta franja etaria están haciendo distintos beneficios aparte de la venta de las macetas. Así es que toda la colaboración que podamos recibir.